Fue hackeada la página web del Ministerio Público Venezolano. El ataque cibernético se lo atribuye la organización especialista en hackeos Team HDP Venezuela, quienes dejaron diferentes mensajes en el portal de la Fiscalía de este país. El cartel de los soles está robando al pueblo venezolano. Así era lo que rezaba uno de los mensajes colgados por estos hackers. Gracias por ver el video.